Morelos ofrece una gran diversidad de paisajes, desde bosques de coníferas hasta la selva baja caducifolia. Tenemos barrancas, pastizales, ríos, manantiales y lagunas. En ellos habitamos una rica diversidad de especies de plantas y animales que interactúan entre sí formando ecosistemas. Hoy recorreremos nuestro estado bordeando ríos y barrancas espectaculares para conocer el ecosistema del bosque en galería o bosque ripario. Localizado a lo largo de cientos de barrancas, manantiales y numerosos ríos de agua permanente, este ecosistema recorre gran parte del estado de Morelos. Se caracteriza por su vegetación, que crece a la orilla de los ríos en las cañadas que cruzan las principales poblaciones, como Cuernavaca, Cuautla y Temisco. La mayoría de las barrancas nacen en el estado de México y llegan a Morelos, donde su agua brota en manantiales, para formar los ríos que dan vida a la exuberante vegetación, siempre verde del bosque en galería. Las barrancas de Cuernavaca son el paso de ríos permanentes y temporales. Cruzan la ciudad para formar el río Apatlaco, que desemboca en el río Yautepec, llevando su cauce al sur del estado al río Amacuzac. Las montañas de Sempuala, que se ubican en el norponiente del estado de Morelos, son de origen volcánico. Este tipo de roca volcánica permite que lo que llueve se infiltra al subsuelo y forma los acuíferos que escurren hacia el sur, formando los manantiales que nacen en el centro sur de Cuernavaca, Jutepec, Temisco, formando los ríos y lagos que se ubican en el centro sur del estado. El río Tembembe se ubica en el norponiente del estado de Morelos. También nace en las montañas de Sempuala y recorre aguas abajo hacia Mexicapa, en el estado de México. Entra Morelos a la altura de Cuentepec y pasa a un lado de Xochicalco, abasteciendo las lagunas opresas de Coatetelco y el Rodeo, para unirse más adelante al río Chalma. Es así como se forman estos cuerpos de agua característicos de Morelos. El ecosistema de bosque, galería o ripario está asociado a los cauces de los ríos. Se llama de galería porque las copas de los árboles forman una bóveda o túneles verdes, similares a los túneles que hay en las minas antiguas o como los túneles de las carreteras. Estos ecosistemas son corredores biológicos de fauna, dan cobijo y permiten el tránsito de diferentes tipos de animales, que pueden en algunos casos hacer cuevas, aprovechando las enmarañadas raíces de los árboles. La vegetación siempre verde mantiene la integridad de los ríos, arroyos, riberas y barrancas. Gracias al bosque en galería, se puede disfrutar del maravilloso clima de Cuernavaca, con humedad y temperaturas relativamente estables, y pocas variaciones durante el año. Este pulmón verde funciona como un radiador que estabiliza el clima. La ciudad de la eterna primavera promueve el paso de vientos templados del norte, que bajan la temperatura durante el día, por lo que Cuernavaca es conocida como la ciudad de la eterna primavera. En este ecosistema encontramos agüegüetes, sauces, amates y madroños, lianas, enredaderas y muchas especies más que se han adaptado a las condiciones de agua y alta humedad, dejándonos claro una vez más la creatividad que tiene la naturaleza para ofrecernos la majestuosidad y variedad de su vegetación. Los ríos y manantiales nacen en la parte alta de las montañas, donde llueve más. Por ello, en el bosque en galería que los acompaña, presenta transiciones de vegetación que van cambiando conforme se va bajando en altitud, logrando la presencia de diferentes árboles característicos de cada zona y altitud. El agüegüete en náhuatl significa viejo del agua. Es el árbol nacional de México y es emblemático de estos ecosistemas. También se le conoce como sabino. Asentado a la orilla del río, el agüegüete puede vivir cientos de años, hundiendo sus raíces en lo más profundo del lecho del río para obtener humedad. Su robusto tronco de singular belleza puede medir de 2 a 14 metros de ancho en la base y hasta 40 metros de alto. Forma grandes galerías y ofrece a los paseantes del bosque una fresca sombra. De la familia de los pinos y los oyameles, el agüegüete o conífera de verde follaje solo tira sus hojas viejas hasta que tiene las nuevas. Sus hojas son pequeñas, alargadas y delgadas y se prolongan de sus ramas y se mecen con el viento resguardando en racimos las olorosas y redondas piñas. El viento disperse el polen hasta llegar a las piñas, donde se desarrollarán numerosas semillas que volarán con el viento, esperando caer en un lugar de mucha humedad en el margen del río para germinar e iniciar su rápido crecimiento. Las ramas de este grandioso árbol dan cobijo a grupos de 70 a 140 mariposas cebra, algo inusual entre mariposas. Forman racimos para pasar las noches, regresando al mismo sitio de percha una y otra vez. Esta estrategia les permite mantener una temperatura más elevada que el aire nocturno. Posiblemente este ahorro de energía motiva esta conducta. La cola alargada en sus alas posteriores y pequeñas marcas rojas y azules nos permiten identificarlas fácilmente. Temprano, por la mañana, es un espectáculo observar cómo comienzan a activarse cuando la temperatura se eleva. Buscan los primeros rayos del sol y una vez calentadas, emprenden el vuelo. Otra característica inusual de las mariposas cebra es que no solamente se alimentan de néctar, también de polen. ¿Cómo hacen esto? El néctar que toman de varias flores lo van poniendo sobre el polen para disolverlo. Ya mezclado, nuevamente lo succionan con su espiritrompa. Esta capacidad contribuye a su longevidad de tres meses como adulto. Algunas inician el cortejo. Después de aparearse las mariposas cebra, vuelan buscando un sitio más seguro para depositar sus huevecillos. La historia de las mariposas cebra comienza cuando ponen uno o dos huevos en cada hoja de pasiflora, cuidadosamente seleccionada para que ahí se desarrolle la oruga. Cuya única misión es alimentarse y crecer. Las larvas y los adultos como estrategia de supervivencia son desagradables a sus depredadores debido a las sustancias que obtienen de la pasiflora y su apariencia con rayas blancas y negras son un aviso. En una semana, la oruga es capaz de comerse un gran número de hojas y hasta los tallos. Después de alimentarse por algunos días, la oruga llega al tamaño adecuado. Se cuelga y en pocos minutos forma su crisálida. Para pasar desapercibida y protegerse de los depredadores, la forma de la crisálida imita a la de las hojas secas de la planta y a un insecto con ojos y mandíbulas. Durante varios días, dentro de la crisálida, se lleva a cabo la metamorfosis, otro evento fascinante de la naturaleza. Cuando la mariposa sale de la crisálida, bombea la hemolinfa, la sangre de los insectos, hasta las alas. Lo que sobra, lo desecha. De esta manera comienza nuevamente el ciclo de la vida. La mariposa depende de la planta para sobrevivir, pero ella también requiere protegerse. La pasiflora ha desarrollado mecanismos antiherbívoros, formando huevos falsos sobre las hojas, haciendo creer a la mariposa que ya hay un huevo sobre esa hoja. Entonces, la mariposa buscará otras hojas para evitar la competencia entre las larvas. Entre las inmensas raíces del agüegüete sumergidas en el agua, encontramos a este pequeño crustáceo, el cangrejito barranqueño. Es una especie endémica de morelos, es decir, solo habita en la región norponiente de nuestro estado. En la parte del mundo lo podremos encontrar. Para protegerse y desarrollarse, este animalito aprovecha los huecos entre las raíces de estos grandes árboles. Afortunadamente, los biólogos de la UAM lo detectaron después de 80 años de haber prácticamente desaparecido. Esta especie vive en manantiales de aguas cristalinas, por lo que encontrarlos es un indicio de vida. En edad adulta llegan a medir hasta 5 centímetros. La hembra puede tener de 40 a 60 huevos, pero solo el 80% llega a la etapa juvenil. Se alimenta de larvas de insectos y crustáceos menores. Lamentablemente, esta especie se encuentra en peligro de extinción, por lo que es muy importante recuperar las condiciones ecológicas de las barrancas para beneficio de esta y otras especies. Por su parte, las plantas también tienen que pasar por un proceso de adaptación. Así que, desarrollan estrategias para sobrevivir en el bosque en galería, como estas lianas, que en su lucha por encontrar la luz y el espacio, trepan entre los árboles apoyándose en órganos especializados para poder sostenerse. Sus grandes hojas permiten capturar la mayor cantidad posible de luz. Durante su crecimiento, su trayo es muy flexible, lo que les permite abrazar y enredarse en los árboles. Más tarde se vuelven leñosas, formando excelentes vías de comunicación para la fauna. Estas plantas pueden llegar a ocupar hasta 40% de la vegetación del bosque ripario. Con su enorme tronco amarillo dorado y sus hojas en forma de corazón, el amate amarillo es otra especie de árbol característico de este ecosistema. Extiende sus largas raíces abrazando rocas, muros, incluso otras especies de árboles, para aferrarse al suelo y tener más alternativas de llegar al agua. Su ciclo de vida depende de minúsculas avispas para la polinización y de aves y mamíferos como los murciélagos frugívoros que ayudan a la dispersión y germinación de sus semillas. La historia de los amates centenarios está unida a la efímera vida de las avispas, que pasan su ciclo de vida dentro del fruto del amate, el higo. Para sobrevivir, estos dos organismos dependen uno del otro, la planta, el amate, y su polinizador, la avispa. A pesar del enorme tamaño de estos árboles, en algunas especies sus minúsculas flores se encuentran dentro del higo, que es como un pequeño jardín. Cuando están listas para la polinización, liberan su delicado aroma atrayendo a estas singulares hembras avispas. La minúscula apertura del higo llamado pedúnculo es un pasaje estrecho por el cual la hembra entra, para ya no volver a salir. En el interior, la avispa al tocar las flores dispersa el polen del higo. Así es como se lleva a cabo la fertilización. Durante su trayecto, va poniendo sus huevos ya fecundados. Las larvas nacen y crecen entre las semillas convirtiéndose en pupas. Unos días más tarde, se llevará a cabo la metamorfosis. Al poco tiempo, emergen los machos que son más pequeños y no tienen alas. Su función es la de aparearse con las hembras y morir. Una vez fertilizadas, las hembras saldrán del higo y volarán hasta 10 kilómetros en busca de otro higo. Así preservarán su especie. ¡Suscríbete al canal! El amate no solo da alimento a infinidad de animales. En sus ramas, las aves encuentran cobijo para establecer sus nidos. Tal es el caso del mosquero menor de pecho amarillo. Estos pájaros construyen sus nidos en ramas suspendidas sobre el agua, evitando así algunos depredadores. Se alimentan de insectos, vallas y pequeños peces. Llegan a tener dos o tres polluelos, que nacen en época de lluvias, cuando el alimento es más abundante. Debido a su costumbre de gritar cuando detectan la presencia de extraños o depredadores, se tiene la creencia de que cuando están cerca de las casas, predicen la visita de parientes, vecinos o extraños. El momotus de corona café, también llamado pájaro raqueta, es otro hermoso habitante del bosque en galería. Las dos plumas centrales de la cola parecen tener forma de raqueta. Se alimenta de insectos, lagartijas pequeñas y frutos. Anida en huecos de árboles, de muros y taludes de tierra junto a los ríos y barrancas. Pone hasta cuatro huevos. Ambos padres los cuidan y alimentan con gran esmero. Lo más representativo del momotus es la costumbre de mover la cola como péndulo al advertir la presencia de depredadores. Es un ave emblemática del estado de Morelos. El pájaro carpintero de cabeza amarilla es el nombre común con el que se conoce a esta extraordinaria ave. Su tamaño es de unos 30 centímetros. Sus alas son rayadas, su frente roja y su cabeza amarilla. Otra característica de esta ave es su poderoso pico. Los pájaros carpinteros golpean y taladran la madera con la fuerza de sus picos. Así se construyen sus nidos y extraen insectos de sus escondites en los troncos con su fina y puntiaguda lengua. En un solo día pueden comer más de 500 hormigas o larvas de escarabajo. Golpea la madera 15 veces por segundo. Dos veces más rápido que los disparos de una ametralladora. Su cabeza viaja dos veces más rápido que una bala. La fuerza del impacto de su cabeza en cada golpe equivale a mil veces la fuerza de gravedad. Más de 250 veces la fuerza que sienten los astronautas en una nave a la hora de salir. Y todo esto lo hace aproximadamente 12 mil veces por día. Los dedos de los pájaros carpinteros están adaptados de tal forma que dos de ellos apuntan hacia adelante y los otros dos hacia atrás. Con esta forma les resulta más sencillo asirse a las ramas y los troncos de los árboles además de poder caminar verticalmente con mayor facilidad. Esta extraordinaria ave es solitaria. Solo se le ve en parejas en época de reproducción. Los pájaros carpinteros son monógamos. Los dos integrantes de la pareja trabajan de manera conjunta para construir el nido, incubar los huevos y ayudar al polluelo en sus primeros días fuera del cascarón. Cada puesta incluye entre dos y cinco huevos y el periodo de incubación comprende entre 11 y 14 días. Transcurridos 30 días después de su nacimiento el pequeño pájaro carpintero estará listo para abandonar el nido. Contrario a lo que se puede pensar el suelo del bosque en galería no es muy rico en nutrientes. Por eso cuando este bosque se tala para usarlo en la agricultura la gran cantidad de agua de lluvia erosiona este suelo fácilmente. La importancia está en la vegetación que mantiene el suelo aferrándose con sus raíces a la tierra forma una intrincada red que estabiliza los taludes de ríos y arroyos impidiendo la erosión y el deslave. Esta red también retiene parte del nitrógeno y el fósforo transportado desde los cultivos hasta los cursos de agua. El suelo tapizado de hojarasca conserva mucha humedad y es un factor importante para la regeneración del bosque de una manera natural. Las semillas en el suelo aprovechan cualquier oportunidad para germinar y crecer. Cuando un árbol se cae por ejemplo se hace un claro en el bosque permitiendo la entrada de luz lo que favorece la germinación. La mayor importancia del bosque en galería es que ofrece corredores biológicos naturales para el paso de la fauna funcionando como carreteras que comunican a las especies promueven la diversidad y aseguran la regeneración y el mantenimiento del bosque. Los servicios ambientales que el bosque en galería nos da a los humanos además de regular el clima es actuar como una barrera estabilizando las orillas de los ríos y protegiendo a las poblaciones humanas de inundaciones por desbordes de ríos reduciendo los riesgos de erosión y conservando el paisaje de nuestros ríos y barrancas. Víctima de la erosión del cambio de uso de suelo y debido a la actividad humana sin planeación ni control el bosque en galería sucumbe las riberas de los ríos quedan al descubierto afectando la flora y la fauna de este ecosistema pero también a la propia calidad de vida del ser humano. Una de las amenazas más grandes que tiene el bosque en galería hoy en día es el propio ser humano que ha convertido las barrancas y cauces de los ríos en basureros a cielo abierto y descargas de aguas residuales. Sin embargo este delicado ecosistema también se ve afectado por los contaminantes de la agricultura así como por la tala forestal que van modificando los paisajes. Esta situación impacta en la disminución del capital natural del estado afectando la disposición sustentable del agua del suelo de la vegetación y de la fauna silvestre. Un ejemplo del cual hemos disfrutado durante muchos años es el área protegida Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec. Aquí podemos ver cómo el agua transforma zonas secas en un paraíso donde se puede disfrutar el sonido de sus hermosas cascadas y la maravillosa vegetación. Lo ideal es que todos podamos seguir disfrutando de este ecosistema esencial para los seres vivos. Se requieren acciones precisas por parte de los ciudadanos desde evitar tirar basura en las calles, ríos, barrancas hasta participar e involucrarse en el impulso de desarrollo de proyectos que ofrezcan alternativas sostenibles para conservar y aprovechar el sinnúmero de recursos que ofrece el bosque en galería. Conservando el bosque las comunidades tendrán una alternativa más de aprovechamiento de estos recursos como morelenses tenemos el deber de conocer, valorar, proteger y conservar nuestro bosque en galería. Es necesario involucrarnos en su cuidado y preservación para que nosotros y las generaciones futuras podamos seguir disfrutando de la biodiversidad que ofrece Morelos, México y el mundo. La naturaleza es nuestro patrimonio y de ella depende nuestra calidad de vida. ¡Gracias! ¡Gracias!